Se acercan tiempos de digestiones difíciles, tiempos navideños. Tiempos de cenas copiosas y conversaciones complicadas. O no, o no. Hay gente que disfruta mucho la Navidad. De hecho, nosotros la disfrutamos. Nosotros mucho, nosotros mucho. Pero porque somos un microgrupo. Totalmente. Somos una microcultura, un micronicho. Pero sí que se acercan tiempos. Hay mucha gente ahora haciendo... Un microbicho. Viviendo todo este tema del adviento, haciendo ayunos. Es un momento de muchos ayunos, ¿no? Es verdad. Yo tengo que organizar mi ayuno. Y, ojo, qué difícil es hacer esa digestión. La digestión de lo masculino. Y parecía fácil digerir lo masculino. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones? ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil. El podcast de Árbol Dúo, hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort. No solo es una digestión pesada, sino que uno tarda mucho tiempo en la vida en darse cuenta qué es eso que a uno se le repite y se le repite y se le repite. O sea, no es fácil darse cuenta lo pesado que ha sido la socialización de una masculinidad hegemónica, de una masculinidad normativa, de toda la socialización como hombre. Tarda mucho tiempo en uno darse cuenta hasta qué punto le hace daño a uno. Quizás es mucho más fácil o mucho más rápido, porque es mucho más evidente y probabilísticamente pasa mucho más a menudo darse cuenta hasta qué punto uno, desde esa socialización, hace daño a los demás. Hace daño a las relaciones, al entorno, hace daño a muchas cosas. Sí, bueno, y antes de seguir, explicar este palabra, ¿no? Porque socialización ya es como, uuuh, uuuh. Básicamente socialización es cómo nos criaron. O sea, básicamente lo que nuestros padres y madres y nosotros como padres y madres hacemos es transmitir una cultura que nos creemos, porque tenemos esta idea de que somos, guau, súper libres y súper independientes, pero la mayor parte de las cosas que transmitimos son hábitos culturales en realidad. O sea, son desde las cosas que comemos, hasta la forma de sentarnos a la mesa, hasta lo que hacemos con el cuerpo, hasta incluso, bueno, ya está más que demostrado, que los niños imitan los cuerpos y las formas de andar de padres y madres y que mucha memoria transgeneracional se transmite así. O sea, porque si mi mamá anda con los hombros hacia adelante, porque mi abuela andaba con los hombros hacia adelante, porque tuvo una vida bastante dolorosa, pues igual yo voy a andar con los hombros hacia adelante y ya ni me acuerdo del origen, pero asumo que este es el cuerpo familiar, ¿no? Entonces, eso, básicamente la socialización es cómo la sociedad a través de distintas instituciones, por ejemplo, la familia, la escuela, la calle, la publicidad... Te comunica de manera muchas veces no explícita, ¿no? O sea, nuestro gato, cuando era un cachorro, simplemente por el hecho de ser gato, con toda la carga genética que tenía, ya sabía cómo ser gato. La cuestión es que nosotros no sabemos cómo ser hombres o mujeres sin ese proceso, sin ir a la comunidad, sin ir a los otros, sin estar en las relaciones, que es donde aprendemos, qué es lo que nos cuentan, que se supone que es convertirse en hombre o convertirse en mujer, ¿no? Y luego tenemos el problemita de cuánto de esto... Me gusta y cuánto no me gusta, cuánto de esto quiero que sea mío y cuánto no. Me hace mal, cuánto de esto hace mal a los que rodea... Entonces, no es un proceso espontáneo, aunque a veces la vida nos ayuda con crisis, con zarandeos y con golpes, ¿no? O sea, la vida es un maestro, una maestra... Generosa, en zarandeos. Claro, sí, sí. Generosa, es como una maestra de Kung Fu, ¿no? Cascarrabia, ¿no? Sí, es como lo de dar cera, pulirse. Claro, no lo aprendiste, te colonizo. No lo aprendiste, toma. Pero sí, hay un momento en el que uno se entera de que hay algo... Me acuerdo cuando te rompiste la costilla, ¿no? Es como esta sensación de esto que dijiste de, uy, hay algo que no está en su sitio, ¿no? Me rompí la costilla, ¿no? O sea, uno hay un momento en la vida en la que posiblemente ayudado por la vida, que nos golpea un poquito o nos empuja, en el mejor de los casos, uno se da cuenta, wow, hay algo de mí que no está en su sitio. Pero no hablemos en genérico, porque aquí hemos venido a hablar de la masculinidad, señoras y señores. Así que, básicamente, lo que... Igual, la pregunta que siempre, bueno, porque Juanjo lleva un círculo de hombres, el círculo de corazón verde, y trabaja hace mucho tiempo con hombres, pero bueno, cuando trabajabas en el antimilitarismo, era como más evidente lo que hacían. Aunque luego dentro hicieron otra cosa, pero era como muy evidente. Pero ahora, ¿qué hacen? O sea, ¿qué es...? No voy a decir qué se hace, porque creo que en cada círculo se hacen cosas distintas, ¿no? Pero, ¿ustedes qué hacen en el círculo de hombres? Esta es una pregunta que me interesa mucho. Pues mira, nosotros en el círculo de hombres hacemos muchas cosas con muchas capas a la vez. Esto ya me conoces, pero... y así es como venimos trabajando. Pero, en esencia, hacemos una cosa que es súper importante. Es como lo que se hace en teatro, ¿no? En las artes, ¿no? Reproducimos, artificiosamente reproducimos algo que no existe afuera, que no existe socialmente. En todos estos años, la amplia mayoría de hombres con los que me he encontrado, que han entrado en el círculo o no, no poseen un espacio así fuera. Claro, pero cuando decís un espacio así, porque sí que hay, o sea, vamos a ver, digamos, nosotras, socializadas como mujeres, una de las cosas que vemos es hasta qué punto los hombres tienen muchísimos espacios de, aquí estamos nosotros, nos juntamos, ¿no? Los amiguitos y vamos a jugar al fútbol y hacemos estas cosas. Entonces, o sea, hay muchos espacios donde los hombres se reúnen. Cuando vos decís un espacio así, ¿a qué te referís? Hay muchos espacios de hombres y que hacen cosas que serán fantásticas en cuanto a la sensación de pertenencia y muchas cosas que tienen que ver con la identidad y con... Pero no hay espacios de hombres que me permitan tener una relación afectiva, que me permitan empezar a desnudarme y a ser yo, a hablar de realmente lo que me duele, las cagadas que hago, desde un espacio completamente seguro de no sentirme juzgado. Esta es una de las cosas que más valoran la inmensa mayoría de los hombres al principio y que lo valoran como, wow, encontré esto que nunca lo vi antes, que es un espacio donde siento que me escuchan profundamente, me siento escuchado, me siento amado, no hay juicio y no me están pidiendo, no hay, digamos, como un interés. O sea, no me están pidiendo que yo haga nada a cambio. O sea, yo puedo estar aquí siendo yo. Evidentemente en un proceso de movimiento, de cambio, de transformación. O sea, el círculo de hombres tiene objetivos e intenciones y cada uno de los hombres tiene intenciones, ¿no? Pero es curioso porque esto que estás describiendo es exactamente lo mismo que describen las mujeres, en el círculo de mujeres. O sea, un espacio seguro, donde no hay juicio y donde yo puedo ser yo sin que me estén pidiendo nada. Sin embargo, yo donde veo que los caminos se bifurcan de alguna manera, ¿no? Por entender un poco más qué es esto de la socialización y en qué se manifiesta. En esta cosa de no me piden nada, para las mujeres también, muchas veces sigue esta cosa de no me agreden. O sea, no hay como algo que me dice que yo estoy mal en un lugar equivocado y donde no tendría que estar y que estoy haciendo las cosas y que soy llorica si lloro o soy emocional o soy no sé qué, ¿no? Y de alguna manera, por algunas cosas que hemos hablado, una cosa que me decías muchas veces era esta cuestión de no competir, ¿no? Un lugar donde se puede no competir. Porque es verdad que para los hombres esta socialización es muy fuerte la de estar permanentemente compitiendo. Un lugar donde puedo descansar de esos mandatos de género en relación con la socialización del hombre. O sea, un lugar donde puedo efectivamente no competir. Un lugar donde puedo no desconectarme de mis emociones y colocarme en un lugar duro donde yo puedo con todo, yo estoy asumiendo todo, cada uno con su estilo, uno desde el humor, otro desde el sufrimiento, otro desde... Pero un lugar donde puedo, esto que decía antes, desnudarme. Un lugar donde puedo mostrar lo que hay en este momento adentro mía, ¿no? Y qué importante es para nosotras que tengan un lugar así. Y perdona, hay una diferencia súper importante por esto que decías, ¿no? De claro, si es que históricamente grupos de hombres ahí al porrón. O sea, es que claro, yo si me gustara el fútbol, cosa que no es así, yo me podría ir con mi peña de fútbol al estadio de fútbol. Y eso estará bien malo regular, yo no lo valoro. Lo que quiero decir es que en ese ámbito, en ningún momento vamos a cuestionar el modelo de masculinidad sobre el que estamos. O sea, estamos ahí y vamos a ser súper amigachos y voy a disfrutar y seguramente eso me va a aportar un montón de cosas positivas en mi vida e ir con mi peña de fútbol a fútbol y no sé qué. Pero hay como un acuerdo tácito que es... Aquí no se discute nada, ¿no? Aquí no se cuestiona nada que tenga que ver con la masculinidad y con este esquema imperante, con este esquema de masculinidad hegemónica. Mientras no cuestionemos nada que tenga que ver con eso, activa o pasivamente, todo está bien, todo se permite. Ahora, en el momento en el que yo sea un hombre que necesito expresar mis sentimientos desde otro lugar, necesito tener otro tipo de identidad de género y buscar mi manera de expresar mi identidad de género de otra manera, o sea, ahí ya empezamos a tener problemas. Digo una peña de fútbol por poner, pero puede ser, yo qué sé, el grupo de gente que se junta a tocar rock. O sea, que digamos lo que deja fuera es esta parte esencial de qué nos pasa, qué nos pasa como hombre. O sea, qué necesitamos empezar a cuestionar, qué necesitamos empezar... Sí, qué no nos gusta, ¿no? Claro. De lo que se supone que hay que hacer. O sea, o qué nos agrede, porque últimamente yo estoy trabajando con un montón de hombres con experiencias súper duras de bullying en la infancia, pero muy normalizadas. O sea, ni llamadas bullying ni nada. O sea, que te las cuentan como, bueno, esto es lo que había y es lo que había que aguantar, ¿no? Y de pronto cuando hay un espacio en donde pueden empezar a contar cómo se sentían, claro, pueden empezar a conectar con el nivel de miedo que vivían en ese momento si tenían 6, 7, 8, 14. O sea, y la identidad, ¿no? Recuerdo un alumno de la universidad que llegó y era así como, guau, típico, musculoso, grandote, alto, y llegó a las clases de teatro y entonces ese primer día, claro, lo ves y era como el prototipo. Un cliché. Sí. Y el gimnasio, no sé qué, no sé cuánto. Y estando en teatro, en una de las improvisaciones contó que él cuando era chico era gordito y era tímido. Y que le hicieron tanto bullying sus compañeros varones, o sea, lo maltrataron tanto, que llegó un momento que él con 11 años dijo, a mí no me pegan más. Y le pidió a los padres a ver si lo podían llevar a un gimnasio y empezó a ir al gimnasio hasta que se puso con ese tamaño y generó un tamaño que daba miedo. Claro. Entonces, decía antes, ¿no? Que me parece importantísimo que para nosotras también, y no digo solo para nosotras si somos heterosexuales y entonces nos va mucho en eso porque tiene que ver con las relaciones íntimas que podamos tener, sino también para nosotras en el sentido de colectivo y desde donde se genera la sociedad, que todavía, a pesar de todo lo que hemos trabajado, sigue generándose desde un paradigma masculinista, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante que pueda haber espacios en donde puedan hacer esta reconexión y poder hablar de esto y poder fortalecerse, porque necesitamos que haya muchos más espacios de suavidad. Bueno, absolutamente, ¿no? Me encanta que traigas la palabra suavidad. La vulnerabilidad es una de las claves. Sabemos, por el trabajo que hacemos nosotros, que el estado de vulnerabilidad es como el previo, ¿no? A la creatividad. No podemos desplegar nuestra parte más creativa si no estamos en un estado de vulnerabilidad. Y por socialización, otra vez la palabra, los hombres crecemos, nos desarrollamos y nos mantenemos durante horas y horas y horas y semanas y años de nuestra vida en un estado que se aleja al estado de vulnerabilidad, en un estado de enorme dureza, ¿no? Entonces, desde ahí se hace muy compleja la vida, esencialmente la vida. Cuando digo la vida me refiero a estar presente, estar conectado con uno mismo, poder vivir desde el corazón, estar presente en las relaciones, poder dar un lugar prioritario a las relaciones, a lo que ocurre en las relaciones. Cuando digo relaciones no solamente me refiero a relaciones de pareja, o sea, al vínculo. Mi vínculo con los animales que me rodean, mi vínculo con el territorio, mi vínculo con la comunidad. Mi vínculo con mi pareja, con mis hijos. O sea, que el vínculo sea algo más importante que la acción. Sin evitar la vulnerabilidad, yo diría que casi es imposible. Y algo muy importante que ocurre, contestando a la pregunta que hacías al principio en un círculo de hombres, en este círculo de hombres, de hombres de corazón verde, hombres que estamos ahí en movimiento, una de las cosas que ocurre es que podemos hablar de nuestro daño, podemos hablar de nuestro dolor. Y este es un tema muy delicado, muy complejo. Porque, claro, es como, pero vamos a ver, si son los hombres los que dañan, ¿no? Y es verdad. Es decir, los hombres somos una parte de la población que preponderantemente ejercemos daño. O sea, probabilísticamente, si hay daño, va a haber un hombre que está ejerciendo ese daño. Evidentemente, no somos los únicos que ejercemos daño. Y ahí entramos, ¿no? En los círculos, a ver, pues, qué pasa con la relación con el papá, qué pasa con la relación con la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy delicado, por motivos que a mí me parecen muy evidentes, el poder hablar del daño que los hombres recibimos del propio sistema patriarcal. Es decir, del daño que los hombres hacemos y que recibimos también. Tenemos como este doble papel, ¿no? Entonces, evidentemente, por muchos motivos es muy complicado... Es muy interesante como quitarnos el rol, ¿no? Encasillado de verdugo o víctima, pero ha hecho falta mucho tiempo y mucho tiempo de maduración, también en relación con círculos de mujeres, ¿no? Y poder compartir estos espacios y poder legitimar los hombres estos espacios a nivel interno, ¿no? De no estaremos victimizándonos, no estaremos porque es muy fácil... Sí, o no es más importante, ¿no? No es más importante ir, que es lo mismo que pasa con otros ejes de jerarquía y de rango. No, es como no es más importante ir a trabajar por las personas racializadas que reunirnos en un círculo de mujeres blancas a decir lo dañadas que estamos. Y porque en la guerra mediática, en la guerra mediática que existe, es muy fácil manipular este discurso. O sea, es muy fácil entrar en un discurso y tocar el punto de dolor de cualquier hombre y decir, bueno, pero es que las mujeres también nos hacen daño. Bueno, pero es que también otros hombres nos hacen daño. Claro que sí. Es muy fácil llevar esto a un lugar de manipulación. Sí. Y desacreditar un montón de cosas y entrar en estas dinámicas que igual, este no es un espacio para hablar de ellas, pero en estas dinámicas de... Y las mujeres también maltratan. O sea, como en estas dinámicas torcidas, que lo que pretenden no es un diálogo verdadero ni poner sobre la mesa lo que estamos creando como sociedad, cada uno su parte... Claro, y que a poco que vayas. O sea, ahí creo que es importante traer un concepto que tiene que ver con la violencia sistémica. O sea, o violencia estructural. O sea, una cosa es una situación personal en la que una mujer, o sea, individualmente una mujer puede hacer daño a un hombre, un hombre puede hacer daño a una mujer, y otra cosa son los ejes estructurales. O sea, los ejes que estructuralmente en una sociedad le dan más derecho a unos a tener poder sobre otros. O sea, hombres sobre mujeres, personas blancas sobre personas racializadas, personas ricas sobre personas pobres... O sea, es como un poco entender cómo funcionan estos ejes estructurales. Y lo que quiero decir es que es muy reciente, hace bien poco que los hombres que estábamos en una actitud y estábamos con una disponibilidad de hablar de nuestro daño, hemos podido atrevernos a generar espacios donde esto es posible, ¿no? Sin instrumentalizarlo, sin caer en victimismo, ¿no? Sino como material creativo. Sí, para tomar responsabilidad, pero desde un sitio más integrado. Efectivamente, efectivamente. Y esto era muy necesario, o sea, era muy necesario un lugar en el que otros pueden sostener el peso de... Porque hay mucho hombre, en los círculos de hombres aparece mucho hombre que desde muy jovencito no se identificó con la masculinidad hegemónica, con ese hombre, ¿no? Que tenía que ser, ¿no? Y que la ha sufrido mucho, y la ha ejercido mucho, ¿no? La hemos ejercido y la hemos sufrido al mismo tiempo. O sea, es complejo, ¿no? Pero son necesarios esos espacios donde poder mostrar las heridas, lamerme las heridas entre hermanos, ¿no? Y encontrar ese consuelo y encontrar esas respuestas activadoras de, ok, ¿y ahora por dónde? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora cómo puedo generar culturas diferentes alrededor mía en relación con otros hombres que quizás tienen menos edad que yo, que quizás tienen menos trayectoria que yo, o que son iguales a mí, ¿no? En trayectoria. Claro, eso también me parece interesante porque, al menos en mi generación, lo que sucedía es que los hombres que no se sentían cómodos con esa socialización de género, lo que hacían era estar en grupos de mujeres. O sea, tenían amigas mujeres, o trabajaban con mujeres, o creaban espacios técnicos, digamos, para mujeres. Esto lo hemos hablado nosotros muchas veces. No conozco, a mí incluido, ¿eh? A mí incluido. Yo no conozco ni un solo hombre perteneciente a este tipo de perfil que se está trabajando, que está realmente tratando de salir de un esquema de masculinidad convencional. O sea, no conozco ni un solo hombre que no responda, que no haya tenido ese elemento en su biografía. O sea, que no se haya, que no nos hayamos refugiado durante años y años y años en un espacio de mujeres, incluso no identificándonos con eso que se supone que era ser un hombre, ¿no? Claro, claro. Y eso realmente, o sea, y esto hablo completamente a título personal, pero para mí durante muchas veces fue un plomazo, porque era como, tío, o sea, ya que estás pensando de otra manera, no vengas a hacerlo acá, donde de todas maneras tenés rango. O sea, aunque vengas suavemente, tenés rango. Entonces, joder, anda y hacelo con los que te reconocen como colega, ¿no? Anda y hacelo ahí, porque si no, al final yo estoy haciendo mi trabajo y estoy haciendo también el tuyo, porque soy yo la que estoy yendo al otro lado a enseñar, a hacer pedagogía, a explicar, tanto si es en mis parejas, como si es con mis amigos, como si es con mi padre, con mi hermano, o con mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que pueda haber estos lugares en donde realmente ese trabajo se haga dentro, ¿no? O sea, y que se piense en, bueno, y cómo se expande dentro, y cómo tomamos un lugar activo, porque, obviamente, o sea, nosotras conocemos muy bien el daño que hace esa masculinidad, el miedo que da, y hasta qué punto puede oprimir, ¿no? Y cuando decimos esa masculinidad, en este caso sí que quiero decir esa masculinidad sistémica, ¿no? Donde obviamente los hombres son socializados de esa manera, de una manera muy firme y clara, pero eso no quiere decir que no haya mujeres que tengan, que hayan asumido de alguna manera ese tipo de masculinidad interna, ¿no? Y también traigan esto. Y yo en eso también me reconozco mucho durante muchos años. Entonces, tiene que ver con este lugar de hacerse visibles, ¿no? Como hacerse fuertes, hacerse visibles, porque si no durante mucho tiempo la avanzadilla la hacíamos nosotras, ¿no? Era como, venga, ve tú, ve tú que no tienes otra, que yo me quedo aquí sanando mis heridas. Y claro, es mucho pedir. Es mucho pedir. Y vamos a hacer un programa cortito, pero guau, es que esto, es que esto... Este para mí es un punto de inflexión. O sea, cuando como hombre te das cuenta de eso, y en nuestra relación tú me has... ¿No? En esta fricción, en esta incomodidad, ¿no? Que es un... Venga, él dice fricción e incomodidad, pero muchas veces... Fue conflicto desatado. Claro. Pero sí, o sea, es muy importante esta cosa de la incomodidad, ¿no? De sostener la incomodidad, ¿no? Lo que quiero decir es que tú este punto, precisamente, me lo has señalado muchas veces, ¿no? Y desde esa fricción me has permitido verlo desde ángulos que desde donde yo estaba colocado era imposible. O sea, yo creo que yo no podría haberlo visto. Y esto también me ha servido para ver hasta qué punto muchos de los hombres con los que yo me encuentro no pueden verlo, a no ser que alguien le meta el dedito en el ojo y les empuje un poco, ¿no? Esta es una de las cosas que hacemos en el círculo de hombres. O sea, el círculo de hombres tiene como una parte... Como dice un hombre maravilloso que está ahora mismo, José, dice... Tenemos una parte yin, una parte yang y una parte yang, ¿no? Pues en esta parte tenemos como una parte arquetípicamente femenina, donde trabajamos la hermandad, abrimos un espacio de escucha sin juicio y hacemos prácticas de escucha profunda y traemos lo que cada uno trae, ¿no? Y luego tenemos una parte más arquetípicamente masculina, donde ponemos foco, lanzamos flechas, nos ponemos intenciones y nos empujamos, sostenemos un espacio de incomodidad, incomodidad fértil o incomodidad productiva, ¿no? Que diría Joaquín Espiazú. Muy recomendable. Sí, escúchenlo. Sus libros. Yo creo que si no hay esta danza entre esta parte arquetípicamente masculina y arquetípicamente femenina, en mi experiencia con círculos de hombres, creo que hay algo que está demasiado desequilibrado. Necesitamos las dos partes, ¿no? Y para mí fue fundamental darme cuenta de esto que tú señalabas, ¿no? De ese cambio. Darme cuenta hasta qué punto esa comodidad y ese refugio hace un beneficio a nivel personal y a nivel egoico a corto plazo. Pero por un lado es un mal uso del rango y el privilegio de uno. Y no solamente eso, sino para mí una vez tuve como una imagen muy muy clara, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Y veía un río en una tierra con todo el jaleo y todo el conflicto que trae el género y que trae un mundo patriarcal, machista, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto que estamos viviendo, como crisis de valores, crisis civilizatoria, crisis ambiental. Había un río y había uno de los lados del río que era una maravilla quedarse ahí a vivir. Había unas mujeres increíbles en ese lado del río. Pero claro, te das cuenta que eso se ha construido con muchísimo esfuerzo, con unos movimientos y una revolución feminista súper fuerte. Ha habido mucho trabajo, ha habido mucho, mucho, mucho trabajo. Mucha vida, mucha calidad de vida puesta en juego, ¿no? Como mucha carne en el asador, ¿no? Que se diría, ¿no? Y lo interesante es que de verdad que daban ganas de quedarse ahí a vivir. La cosa es que si te giras y mirabas a la espalda veías que al otro lado del río había otro... El otro vado, la otra parte, estaba completamente deshabitada. Estaba completamente yerma, completamente vacía, completamente deshabitada, ¿no? Y yo creo que esta es la revolución pendiente que tenemos, que nos toca a los hombres. O sea, habitar un espacio con una otra masculinidad. Evidentemente nosotros no nos estamos liberando de... Entramos a esa revolución pendiente desde otro lugar, completamente distinto, ¿no? Del que habéis entrado las mujeres. Pero creo que no es menos valioso y no es menos importante que tomemos la responsabilidad de construir un espacio diferencial desde las masculinidades diversas. Desde muchas maneras de entender y de repensar lo que supone ser hombre a día de hoy. En algún momento yo estoy seguro que trascendremos esta cosa binaria de ser hombre y ser mujer. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque esto que yo leí, que me golpeó en la cabeza con 12 años, leía una entrevista que le hacían a Jodorowsky cuando yo todavía no sabía que Jodorowsky era ese Jodorowsky. Para mí Jodorowsky solamente era el guionista de mis comis favoritos, de algunos de mis comis favoritos. Le preguntaban así como solemnemente, como es Jodorowsky, señor Jodorowsky, ¿usted qué cree que necesita el mundo? Y yo casi que podía oír su tono de voz y decía, el mundo necesita padres, ¿no? Y es verdad, en un sentido arquetípico, o sea, el mundo necesita padres. O sea, necesitamos habitar ese otro vado del río que ha estado absolutamente deshabitado y que no hemos querido ir ahí porque era un lugar, evidentemente, incómodo y estaba todo por hacer. Inhóspito y agresivo. Inhóspito y estaba todo por hacer. Pero hace años que estoy sintiendo que ya no es un lugar deshabitado. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero hace años que estoy sintiendo que si yo como hombre cruzo ese río a ese otro lugar, ahí hay vida, hay bienvenida y hay una persistencia de habitar ese espacio con otros códigos, ¿no? Que lo estamos creando. Por eso a mí me gusta decir que, y hacer la puntualización, que el círculo de hombres, este círculo de hombres no es un espacio terapéutico, aunque se sanan muchísimas cosas y es increíble y a mí me lo discuten todo el rato, ¿no? Es que sí, que sí, que esto es un espacio terapéutico. Cada dos por tres sale esa conversación. Es un espacio eminentemente creativo. Tenemos un enorme desafío creativo como hombres para habitar ese lugar y construir una masculinidad madura desde otro lugar, que es relacional, que no tiene que ver solo con los hombres. No podemos construirla solos como hombres y para mí eso ha sido definitivo. O sea, el círculo de corazón verde no sería el que es si mi trabajo no hubiera estado íntimamente conectado a tu trabajo, a aprender de tu trayectoria, a que el grupo de hombres se conecte con el grupo de mujeres. O sea, hay algo relacional, hay algo de un lugar que está mucho más avanzado en tiempo, en que lo que disparó esa necesidad de construir ese lugar era que os iba a la vida. O sea, quiero decir, no era un entretenimiento, no era un pasatiempo, era una conquista de la vida mínima. Irrenunciable, sí, no había manera de escaparte de ahí. Entonces hay ecos de esa energía, evidentemente los movimientos feministas han cambiado mucho, pero siguen siendo espacios altamente nutritivos y tampoco conozco hombres que hayan liderado, incluso hombres muy... el propio José Ángel Lozoya contaba cómo su compañera militaba en grupos feministas y él iba como tomando esa música que le venía, iba despertando. O sea, esa parte, esa conexión para mí es fundamental. Para mí ha determinado... mi trabajo no sería el que es sin esta relación directa contigo. Reconocer a las referentes, ¿no? Absolutamente. Y en este caso es interesante esa curva. Claro, las referentes no solo las referentes históricas, sino las referentes, como es tu caso, que... histórica en el sentido de... Que también yo soy histórica, que ya tengo 50. Sí, sí, sí. Me veía venir el chiste, sí, sí. Te lo he puesto en bandeja. Sí, 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 sí. Bueno, a mí hay algo que... y ya vamos a ir cerrando, que no sé si creo que vamos como dos horas más o menos, pero sigan corriendo, sigan corriendo, lavando los platos o lo que sea que estén haciendo en este momento. Es un buen momento para sacar a pasar a ese perro que te mira con cara de... Con cara de quiero salir. A mí hay algo que me parece muy interesante del trabajo que sé que hacen y porque he conocido también otros grupos y colectivos de hombres trabajando su propia socialización como hombres. Y me parece importante el trabajo con el cuerpo. Porque he visto muchos espacios donde se piensa mucho, pero no se entra a trabajar con la memoria que está en el cuerpo, ¿no? Entonces es como que hay mucha teoría, que es algo también muy de socialización masculina, mucha teoría, pero no hay deconstrucción de la memoria somática, por ejemplo. No hay trabajo con el trauma propio, no hay una exploración de la conciencia relacional. Si no se trabaja desde el cuerpo como paradigma, y hay mucho cliché con esto, porque parece que trabajar con el cuerpo es que nos tengamos que mover. Que bailemos, claro. Que bailemos, y todo respeto, que yo he bailado durante mucho tiempo en mi vida, y he practicado la danza, y sigo trabajando desde ese lugar, moviendo los cuerpos, ¿no? Pero es que si no hay un trabajo desde ese paradigma, desde el cuerpo, a un nivel esencial, no a un nivel de la forma, no hay trabajo emocional. No existe, es inexistente, no podemos abordar la profunda transformación que como hombres requerimos hacer. Claro, porque es importante entender que la socialización es la creación de nuestra identidad. O sea, y a poco que sepas algo del aparato psíquico y del aparato emocional y cómo funciona, la sensación de perder la identidad puede ser algo que se sienta como una cosa muy dolorosa y muy aterrorizante. Entonces, claro, trabajar eso, o sea, justo ir a trabajar ahí y desarmar los huesos para volver a armarlos, y sobre todo cuando no hay un impulso, como decías antes, que tiene que ver con que me está apretando el zapato, o sea, me estás pisando el pie y voy a gritar, aunque sea tremendo, pero desde este lugar es más fácil cambiar la identidad, porque es una identidad que claramente no me gusta, pero cuando es desde un sitio de me ha hecho daño y tal, pero podría seguir viviendo así, ¿no? Hay como otras cosas que me caen bien de esto, hacer el trabajo requiere muchísima más conciencia, o sea, hay que estar muy firmes de querer hacer eso. Para mí, yo me acuerdo que para mí fue un shock y la sensación de algo está cambiando muy grande fue cuando vi el encuentro de masculinidades en Latinoamérica y que el tema era la pulsión sexual y lo que estaban haciendo era trabajar desde la memoria somática entendiendo cómo funcionaba la pulsión sexual, porque decían, claro, o sea, y me recuerdo uno en una ponencia que decía, yo puedo trabajar teóricamente todo lo que sea, pero luego mi cuerpo se activa hacia otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que ese es uno de los trabajos fundamentales, igual que para nosotras también. Y luego yo sí que creo que, bueno, que está pasando otra cosa, que también es verdad que nosotros estamos hablando desde la edad que tenemos y que tenemos una voz que de alguna manera tiene autoridad, porque tenemos la edad que tenemos, pero yo conozco cada edad... Y nos hemos metido en todo en los charcos, es decir, que desde los 16 años ya estábamos liderando... Sí, sí, no, pero me refiero al rango, o sea, al hecho de que lo diga alguien de 18 años igual va a tener menos rango que que lo diga yo con 50, o sea, esto es así también, es otro de los ejes de jerarquía. Pero yo debo decir que yo, cuando más he aprendido sobre socialización de género y sobre la disrupción de esta enseñanza ha sido en mis años de trabajar en la universidad, con los nueve años de llevar el grupo a la universidad, y con Inés y sus amigos, o sea, y ver cómo con 21 años ellos tienen otro tipo de relación, hablan de otras cosas, miran otras cuestiones, y aunque ellas dicen que todavía hay mucho por qué trabajar, pero claro, yo veo la diferencia. Y obviamente entiendo que no son todos los chicos de 21 años, o sea, está claro que no se puede generalizar, pero a mí me parece muy importante esto, y por otro lado me parece muy importante todo el debate y el activismo en relación con el movimiento LGTBIQ, que básicamente han sido de los primeros que han cuestionado la masculinidad justamente porque les iba la vida en ello también, porque tenían que negociar qué pasaba, sobre todo el movimiento gay, qué pasaba con sus relaciones y con la posibilidad de tener una relación con otro hombre, y todo lo que esto significó, y que el insulto, digamos, prototípico sea, eres maricón, ¿no? O sea, para nosotros realmente, digo para nosotros... O sea, hay mucho que agradecer, desde las nuevas masculinidades al movimiento LGTBIQ. Y no solo que agradecer, o sea, para nosotros, hombres que estamos en círculos de hombres, o en un movimiento de creación, o sea, estas vanguardias son una universidad, o sea, son una universidad que realmente no estudiamos lo suficiente, no nos acercamos lo suficiente, no le damos la suficiente importancia, ¿no? Porque han sido, como tú decías, una avanzadilla en cómo deconstruyo, cómo me salgo de la cajita, cómo empiezo a deconstruir esto que me dicen que tengo que ser, ¿no? Y cómo lo hago... Esto sería otro tema, o sea, esto sería... Cómo lo hago desde esta cosa terrible que es la homofobia, ¿no? Es esta cosa que es terrible, 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 o sea, terrible como institución del miedo, ¿no? O sea, como institución del miedo, como institución de la prohibición sobre la vivencia del propio cuerpo, o sea, es... Sí, sí, es una opresión... Es una opresión increíble, ¿no? No me quiero imaginar... No me puedo llegar a imaginar con lujo de detalles cómo ha sido esto para una persona gay o lesbiana, ¿no? Que se ha tenido que construir desde esta opresión de la homofobia, En la socialización del hombre, como hombre, incluso aunque tu opción sea una opción heterosexual, la espada de la homofobia lo ha determinado todo. Esto, ¿no? Ser el modelo de lo que no se debía ser, ¿no? Es como... O eres mariquita, ¿no? Es como el modelo, o sea, encarnar el cuerpo de lo que se está poniendo hacia otra gente, hacia otros hombres, como el modelo de lo que no se debe ser. Y lo mismo para nosotras, ¿no? O sea, ¡ay, es que mira a la mujercita! ¡Ay, mira! O sea, es que tener en el cuerpo, o sea, la memoria de ser el modelo de lo que no se debe ser, esta es una experiencia que es difícil de explicar y que por suerte cada vez está más teorizada, porque hay muchos movimientos disidentes que están pudiendo explicar y hablar y explorar e investigar y contar qué se siente desde este lugar. Pero, claro, es una experiencia... Ni hablar, o sea, y estamos hablando ahí de orientación sexual, no estamos hablando de identidad de género, o sea, ni hablar si además, si lo que hay es un tema de que las socializaciones al uso no hablen de quién sos, ¿no? O sea, es que ni siquiera existís. O sea... A esto hace referencia Thomas Page, ¿no? En el libro Un Hombre de Verdad, libro que recomendamos muchísimo, muchísimo... Muchísimo, sí. Como diversos estudios en Estados Unidos... Y que estamos leyendo en el círculo... Y que es el libro del trimestre que sostiene de fondo, ¿no? Gran parte del trabajo con identidad que estamos haciendo este trimestre. Bueno, narra cómo distintos estudios en Estados Unidos... Encuentran que la identidad de ser hombre... Cuando alguien se pregunta, vale, ¿pero qué es ser hombre? Ser hombre es lo contrario de ser mujer. Es decir, socialmente se construye uno como hombre no siendo mujer. O sea, en todo lo que es no ser mujer o no ser algo feminizado, ¿no? Entonces, o sea, desde ese punto de partida, de oposición y de rechazo... O sea, imagínate, ¿no? Sí, sí, Mel, ¿no? No necesito imaginármelo. Lo conozco. Era un imagínate al viento. La verdad, la verdad es que se nos ha ido completamente el tiempo. Se nota que estos temas son uno de los temas que nos apasionan. Y podríamos haber estado aquí seguramente una hora más. Haber invitado a alguien a alguna de las... Bueno, lo haremos, lo haremos. Claro. Y abrimos la conversación también. O sea, cuéntenos qué piensan, cómo se sintieron. O sea, estos... Para nosotros es delicado hablar de estas cosas porque... Así, ¿no? Porque son temas muy sensibles, muy complejos, donde hay muchísimas capas de sensibilidad y de trauma. Entonces, cuéntenos también, ¿no? Si hubiese algo de lo que hemos dicho que os ha encogido el estómago o que os ha enfadado o que creéis que no es así. O sea, nosotros felicísimos de recibir ese feedback negativo porque eso abre la conversación, la complejiza, trae todas las capas que tienen estos temas. Y bueno, y si hay algo también que se les ha abierto o alguna experiencia o cualquier cosa que quieran compartir, pues escríbanos, llámenos. Nos dejamos abierto este diálogo, igual que abrimos también las puertas ahora del Círculo de Hombre, del Círculo de Corazón Verde. De la misma manera, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna curiosidad en relación con este trabajo que hacemos en el Círculo de Corazón Verde, pues bienvenidísima será. Bueno, cerramos aquí este episodio, no sé si quieres dar el... Voy a dejar el teléfono para que cualquier cosa que nos queráis decir nos las puedas decir por ahí. Es el 677-928951 y si están fuera de España agregan el 0034 y eso, y seguimos la conversación, que de esto hay que hablar y mucho todavía. Ya sabéis que si mandáis audio os arriesgáis a salir en el podcast. Que tenemos uno ahí guardado, ya sabéis quién eres. Besos, abrazos y nos seguimos escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!